¿Qué dijiste ayer? No sabes cómo fue, no lo reconoces Tratas de huir Ni siquiera lo intenté Pero ahora siento que no te reconozco No eres tú Los mensajes a escondidas Por los rincones Sin saber que alguien más Te he pisado a los talones ¿Y por qué no aceptas? Que tengo la razón Y ahora tengo pesadillas Sueño que vienes a escondidas A devolverme la lección A devolverme la lección Y nunca olvide el momento En el que todo se corrió No entiendo bien lo que pasó Al final ni ganas tú Ni ganó yo ¿Cómo seguirá todo este plan? Se ha ido de las manos Ahora qué Jogando sin juzgando sin juzgar Tengo pesadillas Sueño que vienes a escondidas A devolverme la lección A devolverme la lección Y nunca olvide el momento En el que todo se corrió En el que todo se corrió No entiendo bien lo que pasó Al final esto es un juego Al final esto es un juego entre los dos Al final no ganas tú Perdemos los dos Al final esto es un juego entre los dos